Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. En este video les voy a dar una idea de cómo hacer una caja de fresas cubiertas con chocolate y decorada para el día de las madres. Ya se acerca el día de las madres, entonces aquí les quise hacer este video a ver qué les parece. Y estas son las cosas que vamos a necesitar. Voy a utilizar chocolate blanco y chocolate café de la marca Gitter Deli. Aquí tengo mis fresas ya lavadas y secas. Voy a colocar mis fresas en este foam para que se sequen paraditas. Voy a utilizar un poco de confeti comestible en color dorado, palitos de madera. Tengo estos moldes para hacer las letras. Y miren, encontré este paquete de calcomanías en la tienda Target y me encantó. Vienen diferentes diseños, letras, números. También voy a utilizar este papel para regalo para decorar mi cajita. Y vamos a comenzar por colocarle un palito a las fresas. Vamos a colocarlo en la parte más dura de la fresa y vamos a ir levantando las hojitas así para podernos sostener mucho mejor y también para que no se les vayan a manchar de chocolate. Y asegúrense de que sus fresas estén bien secas y también de que estén a temperatura ambiente. Y voy a comenzar a cubrir unas fresas con este chocolate café. Este es de la marca Gitter Deli. Este chocolate me había sobrado de otras fresas que hice y nada más lo guardo en una bolsita Ziploc y lo vuelvo a utilizar. Nada más lo vuelvo a poner en el vaso y lo vuelvo a derretir en el microondas y no le pasa nada. Y pues miren, para cubrir las fresas es muy fácil. Solamente cubrimos toda la fresa, dejamos que caiga todo el exceso de chocolate. Y miren, yo los estoy colocando aquí en este foam, así para que se sequen parejas. Pero si no tienen un foam, también lo pueden colocar en papel encerado. Y ahora voy a hacer unas letras. Miren, tengo estos moldes. Estos moldes los encargué por Amazon. Vienen dos moldes. Viene este de letras y viene otro que trae los corazoncitos. Y para utilizar estos moldes es muy fácil. Solamente asegúrense de poner su chocolate en una bolsita y que el corte sea muy pequeñito, así para que no se les vaya a llenar mucho de chocolate. Miren, estos son los de corazoncitos. Me encantaron. Están muy curiositos. Y vean, ya nada más limpiamos en la parte de arriba y los metemos al congelador por 5 o 10 minutos. Enseguida voy a cubrir el resto de mis fresas con este chocolate blanco. Casi todas mis fresas las voy a hacer en color blanco. Y miren, aquí les enseño qué fácil es sacar las letras de estos moldes. Nada más, con mucho cuidado, los retiramos. Pero es muy fácil, no se quebran. Y ahora voy a hacer la decoración a las fresas de chocolate blanco. Voy a utilizar esta azúcar dorada. Esta la pueden encontrar en la tienda MyCost. Voy a utilizar mi chocolate café para hacer las líneas, así para que resalten más con el azúcar dorada. Vamos a agregar bastante azúcar, así para que se llenen las líneas muy bien con esta azúcar dorada. Asegúrense de poner un plato en la parte de abajo, así para que puedan recoger el azúcar y volverla a utilizar. Y ya que se secaron las líneas, ahora vamos a limpiar con una brochita todo el exceso de azúcar que haya quedado entre medio, así para que se vean las líneas limpias. Ahora voy a colocar mis fresas en estos capacillos blancos. Estos son los más pequeñitos. Estos los encontré en la tienda Walmart. Y estos palitos los podemos lavar y volver a utilizar. Enseguida voy a agregar la decoración. A las fresas en chocolate café le voy a colocar los corazoncitos. Solamente tengo dos en este color. Y a las fresas blancas le voy a colocar las letras que dice Best Mom, Mejor Mamá. Y ahora le voy a agregar un poco de este polvo comestible en color dorado solamente a los corazoncitos. Y lo estoy aplicando directo, solamente estoy tomando un poquito del polvo y se lo voy a pintar los corazones. O también pueden mezclarlo con un poco de licor. Y por si lo van a dar de regalo, pues aquí les voy a dejar una idea. Estas cajitas las encargué por Amazon. Y la caja la voy a decorar con este papel para regalo. Voy a utilizar los dos colores, el rosita y el dorado. Voy a colocar el rosita en la parte de abajo, así para que no se vea mucho, pero que sí resalte un poquito. Enseguida también voy a colocarle unas rosas. Así que voy a cortarlas a la medida de la caja. Enseguida voy a colocar el papel dorado y lo voy a colocar en la parte de arriba. Así para poder poner mis fresas encima del papel dorado. Y pues ya nada más voy a colocar todas mis fresas. Enseguida voy a colocar estas coronitas en la parte de arriba. Estas las encontré en la tienda Michaels. Viene un paquetito por solamente $1.99, por si ustedes las quieren buscar. Enseguida le voy a colocar una de estas calcomanías. Y pues miren, les enseño. Este paquete trae bastantes hojas, diferentes diseños. Y pues al último me decidí por solamente poner la palabra Best Mom. Pero me encantó cómo quedó esta caja. A ver a ustedes qué les pareció. Espero y que les ayude para que hagan ustedes sus regalos para este día de las madres. Si les gustó, no olviden de dejarme sus comentarios, de suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y pues los espero en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.